Beba, este es mi antesala, la discoteca es nuestra, haz lo tuyo, W White Records Y le gusta el swing, y tiene puesto un deep drink, de lo que sabe no es cherry, se come con whipped cream Chula por fin, la cama que se hizo un ring, y comiendo en el spring, con la lluvia en el zinc Chula relax, que llego el tapatazo, y yo seré capaz, de no darte más Y le gusta el swing, tiene puesto un deep drink, de lo que sabe no es cherry, se come con whipped cream Quiero que la noche está, me voy a seguir dando lectura al baile, como le gusta, quiero que la noche está Ella sexy, dime grita, coríame tu gatita Dame un kiss, que quiero un canto de ti, dame un kiss, que quiero un canto de ti, dame un kiss, que quiero un canto de ti, dame un kiss, baby please Dame un kiss, que quiero un canto de ti, dame un kiss Que quiero un canto de ti, dame un kiss, que quiero un canto de ti, dame un kiss, baby please Dame un kiss, que quieras mi kiss, Dame un kiss, que quieras mi arrugía, culpas mi todas esas cosas,まず niutar Cuádran dos para elegir sangre, si quiero un warn y me escuchaste algún bunny, si alguna vez me escuchaste muñeca, repito muy bien, dame un kiss, que brito hay hasta aquí, vice, hai mal de ti Lleguia, se muñeca, cuan mujeres, siml 200, véjale un plan, dame un kiss, que muñeca piéstame, vete a ti, dame un kiss, chiquitame un lance, chiquitame un ujito, quito nomás miOkay Te quiero un canto de ti, dame un kiss. Si que la noche de noche está, ahora se esquilando le pudo el baile como le toca. Quiero más fiesta, ella sexy me grita. Coríame en tu gatita, dame un kiss. Te quiero un canto de ti, dame un kiss. Te quiero un canto de ti, dame un kiss. Te quiero un canto de ti, dame un kiss. Nesty, la mente maestra. Víctor, el nazi. Y yo, Franco el gorila. Los Bacaro, chula. ¿Te gustó? Yo no sabía. Yo te lo dije. Que domino estilo, domino disco. Y lo que no es disco. Me encanta tu olor, me encanta tu pelo. Oye, pero ¿sabes qué? Lo más que me encanta son tus besos. Quiero un kiss. 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 Baby, please, dame un kiss. W White Record.